En este momento estamos, quizás no con mucho trabajo, pero sí con mucha organización y estamos tratando de prever y tomar todas las medidas necesarias para una que ojalá no ocurra supuesta situación de crisis. Como el hospital va a ser el que va a atender todo el paciente que requiera complejidad para su atención con respecto al COVID, estamos tomando todas las medidas necesarias para que si ocurre eso, vuelvo a repetir que ojalá que no ocurra, tener todos los medios necesarios para poder atenderlo de la mejor manera posible y no llegar a las situaciones que uno ve por televisión que ocurrieron en Europa, en Estados Unidos. Lo que se está haciendo, me parece con muy buen criterio, es validar el laboratorio que tiene la universidad, que es un laboratorio que tiene muy buen equipamiento, pero necesita esta validación porque en este caso ya serían dos los laboratorios con los que contaría la provincia para poder confirmar los casos de COVID. Y acá lo importante, si me permitís, es que cuanto más personas testemos, cuantos más positivos encontremos, al aislar esos positivos, esa gente va a contagiar a menos gente. Y eso es fundamental.